hola qué tal chicos bueno vamos a empezar vale tuve una avería en mi ccmoto vale que no entraba el 4x4 bien por lo primero que me puse a revisar fue el tema del pulsador cuando entró algo de agua y pensé que se me podía haber averiado bien encontré dos colectores que están justo delante quitamos la tapa delantera vale y justo debajo de este conectorcillo rojo tiene dos conectores que son los que llevan el tema del 4x4 y diferenciar bien los esquemas se encuentran bastante fácil porque se ha subido bastante gente a la red vale lo único que tenéis que tener cuidado para realizar el diagrama que tenemos los diagramas con lo que diferencian en el delantero y en mi caso solo tengo un bloque diferente bien comprobé todo todos los contactos relé fusibles nada no está bien por lo que desmonte directamente el actuador del 4x4 en el vídeo anterior pues ya mostré vale que se me había quemado el motor vale procedía a tomar las medidas y a ver si encontraba el motor en algún lado vale porque el tema del piñón encontrarle con la misma medida y todo parecido es bastante complicado de hecho como era tan complicado que no encontraba el motor vale incluso hablando con la gente de aliexpress una página un fabricante que es oficial me pusieron como bastante esperanza así que no lo encontraban me metí en la página de repostos de europa de ff moto y me aparece un precio del componente de 125 euros bien las especies de tener que sumar el precio que por el importador mar y ven que imagino que esta pieza por menos de 250 euros no te la van a vender porque ya se va a dar caso que mira precios aquí cuando ya al concesionario a pedir precio era más del doble también mire en aliexpress estuve mirando a ver si encontraba el componente este que se ve en la imagen que son más o menos 90 euros no corresponda a nuestro modelo porque este cuento que se ve en la imagen no es el nuestro la referencia de la luz diré que sí pero según esto no es nuestro encontrado anuncios con nuestro conector y vale sobre unos 120 euros entonces bueno dije bueno poco vamos a buscar un motorcillo más parecido posible y encontré este motor vale que éste lo va a montar en la cerradura en los audios 4 vale y por las características y por las medidas que tomé pues era el más parecido entonces dije pues bueno pues por 6 euros pues vamos a probar así con esto lo repara ya después de tanto tiempo por fin me ha llegado el motor vale de la marca adgeant externamente de la misma configuración mismas medidas misma conexión lo que no he conseguido es el tema de del engranaje que sea el mismo hablando a través del chat de aliexpress con la compañía cian me decían que es que este motorcito pues que no lo suministraban ellos entonces busca el motor más parecido y lo que voy a hacer es desmontar este piñón para poder montar el que hace falta para el servo i pues triado tiene esto como el eje es un pelín más largo vale lo voy a rebajar un poquito con una dremel vale para que me puedan tener en el alojamiento de del servo del 4x4 así con un poquito de suerte lo puedo rebajar y ya lo podemos montar bueno pues aquí le tenemos ya montado vamos a ver si esto resulta o no resulta y ya hemos montado el servo vale con el nuevo motorcito del aliexpress porque este componente original vale cerca de 250 euros vale comprándolo por aliexpress lo conseguido encontrar por 120 euros 130 más o menos y bien y el motorcito pues me ha costado 6 euros entonces pues bueno pues ya lo hemos montado vamos a ver si esto funciona vamos con tacto vale nos reconoce la posición le damos mira pues ha entrado el 4x4 genial vale y ahora el diferencial que tampoco funcionaba también actúa perfecto lo que si es verdad que el sonido es algo feo no suena igual que antes pero bueno será cuestión de ir probando y a ver y a ver lo que dura pero bueno por lo menos lo hemos arreglado por 6 euros bueno muchas gracias 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 Gracias.